Oye, ¿tú qué estudiaste? ¿Comunicación? Publicidad ¿Publicidad? Ah, ok, pero estás en comunicación ahorita Estoy en comunicación y pues publicidad también, o sea Pues van en medio de la mano Sí, es un área que se llama, pues, Advertising Communication ¿Por qué siempre está en inglés, güey, todas esas madres? Es por marca gringa y mamones Y allá se usa mucho, sí, exacto Allá se usa mucho, que es el, exacto, el VP, de no sé qué, de marketing Ah, sí, obvio And communications, and other channels Sí, sí Y se hablan en inglés en las juntas acá Algunas Depende con quién hablamos O sea, yo, por ejemplo, en, o sea, desde la pandemia Una semana, sí, o sea, una semana completa es Los lunes hablo con unos, con unos güeyes de la India Que son los que, los que desarrollaron la página de e-commerce Son unos hindú, indios o hindú, no sé cómo se le digan Indios porque hindú es una religión Son unos, unos, los indios que están en, en, pues, allá en su país, ¿no? Y hablamos con ellos a las nueve de la mañana No se entiende nada No No Hablan en inglés bien raro Sí ¿Y cómo le hacen? Pues, o sea, lo que le entendemos A veces palabras como que claves Sí, sí, pues es que también, o sea, ya sabes, en comunicación se utilizan así Que el engagement Sí, mismos términos Los clics y no sé qué Entonces se entienden Sí, digo, si es una junta, supongo que todo es sobre algo que ya saben Sí, y bueno, hablo con ellos Luego, contratamos a una compañía de San Francisco Sí, unos emprendedores de Silicon Valley Que se llaman Brace Y son un CRM Una plataforma ahí Para consolidar la información de los clientes Y ellos están en San Francisco y también en inglés Este Y hablamos con unos israelis Que ellos están en Israel Este Y ellos son los, los de la plataforma de chat ordering O sea, para pedir por chat Ok Son los desarrolladores Y también, o sea, en esas tres hablas Nos toca hablar en inglés ¿Cuánto llevas trabajando en KFC? Cuatro años cumplí en septiembre Cuatro años ya Y esa onda que le cambiaron el nombre porque no podían decir ¿Cómo? Yo no me supe Es que hay una leyenda urbana que Que dicen que le quitaron el nombre de Kentucky Fried Chicken O sea, que así se llamaba O sea, se llama Pero que le quitaron el nombre porque El de Chicken Porque no es pollo Pero no es cierto No, de verdad, no es cierto No me vieron, lo había escuchado Sí, ahora le dicen Le dicen KFC o KFC También tiene que ver con el cambio de logo Eso te iba a decir O sea, simplemente fue un cambio Sí, fue una leyenda urbana ahí Pero Pues sí, sí es pollo Y aparte Si no pregunten al Aguachoco Porque ellos sí deben de tener el pollo El otro día estaba viendo las empresas más grandes por estado Así de que Por alfabético, ¿no? La A, Aguascalientes, no sé qué Y cuando llegaban a Sonora, güey Aguachoco, güey Es la empresa más grande O sea, el número de empleados y esas madres Pero creo que ahora las sedes están en En Guanajuato En Guanajuato, en Irapuato, creo Sí, tienen ahí Tienen las ¿Cómo se llaman? Las granjas Tienen las granjas ahí en Irapuato Y pues también yo creo que por distribución Es más fácil ahí Es que Sí, en medio Sí, o sea Tener la distribución en Bajío Y eso es algo que aprendí aquí en KFC O sea, la distribución en Bajío es mejor para todo O sea, que estés en Guadalajara Que estés en León San Luis Sí, es lo mejor porque distribuyes para el norte Y distribuyes para el sur Es lo mejor Pero es una leyenda urbana O sea, lo de KFC y Kentucky Fried Chicken Hoy me metí a ver y también pusieron al O sea, pusieron un modelo Vestido de El coronel, ¿no? Esa campaña está súper curiosa Porque Porque es un Es un No es real O sea, es un ¿Cómo? Es un No, es un Pues un mono que crearon un avatar Que crearon para Para Personificar al coronel Sanders O sea, el coronel Sanders Pero no lo hizo No lo hizo KFC Sí, lo hizo KFC Ah, ok Pero en Estados Unidos Pero Pero no existe O sea, no es una persona No es una persona real Es un ¿Es en serio? Sí, te lo juro Pero le salió súper bien Porque Como que le dieron un concepto Como de fashion influencer Este Joven Sí, entonces empezó Empezó así como Como Sex symbol Y no sé qué Sí Y empezó a Varias marcas se acercaron Por ejemplo Hay una Creo que Dr. Pepper Se acercó y le dijo Oye, quiero que haga una mención De Dr. Pepper Y estaba el coronel Sanders Haciendo una mención Para Dr. Pepper Oh, qué cool Luego viajó En no sé qué Aerolínea de Estados Unidos Y también Ah, quiero que viaje Y que esté tomando un Dr. Pepper Entonces ya se acercaron las marcas Una marca de skincare también Porque Pues está hecho a computadora Eso lo hacen en Japón Tienen como esta Esta Hay bandas de De K-pop Que están hechas de 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 Avatar ¿En serio? Sí Los K-popers están bien pasados En todos los niveles Sí Pues es que Allá está bien loco Todo Todo está bien loco Y la tecnología La usan para todo Y eso lo hicieron en Estados Unidos Órale Sí Que cura Que cura lo de las Lo de las Las madres Las leyendas urbanas ¿No? Ah Para hasta chilo Porque Como lo de los chetos ¿Cuál de los chetos? El que El que se les aparece Chester Chetos ¿No han visto eso? No Que es muy común O sea Es más común De lo que ustedes Podrían pensar Que Hay gente que se le ha aparecido Chester Chetos ¿Neta? Sí El tigre Sí O sea Que se te aparece En la vida real Así Y hay mucha gente Que Que ha dicho eso Pues No Hay muchos testimonios En internet No A mí se me ha aparecido Nomás el coronel Sanders En todo traumado Pues sí No Pues es que Sí está bien chistosa La marca O sea Tiene Tiene Te gusta mucho tu trabajo Me encanta La neta Sí Se nota Yo no daba No daba tres pesos Por la marca O sea Cuando entré Decía Ay no Kentucky O sea Nunca he comido Kentucky Aparte está bien viejo El restaurante Y así Y cuando entré No O sea Bueno Cuando entré Empecé como a desarrollar Ahí Este Y me Como que me daban Inducciones Y me enseñaban Cosas que hacían En otros países Y yo decía Ay no Esto jamás Lo vamos a poder hacer Aquí Pero después Me Me dijeron No pues es que tú Tienes que encargarte De que esto suceda Te dieron las herramientas Sí me dijeron Es que eso que ves tú En otros países Tú lo tienes que hacer Y yo Órale Pues va Entonces ya Ya como que empecé a hacer cosas Como lo del anillo Que te platicaba Sí Este Pues esto del Influencer de Estados Unidos Para el día de las madres También en Estados Unidos Pues lanzaron una campaña Con varios coroneles Pero eran coroneles Strippers Entonces Entonces le llamaban En vez de Chip and Dale Le llamaban Chicken Dale Ah Sí Sí Era una Una campaña Ahí donde Ya soy señora Porque me gustó la idea Sí Pues es que es para mamá ¿No? Y pues las mamás Pues son O sea si hay mamás De 30 para arriba ¿No? Pero pues son mamás Como más Consolidadas Sí Unos 40 y tantos Y Y se hicieron esa campaña Chicken Dale Bien cool Sí Sí Porque es que como yo te había dicho antes A mí me gusta mucho mi carrera Yo estudié comunicación Y me gusta un chorro todo eso Porque O sea yo siempre me lo imaginé Como todo lo que tú Me has estado platicando De tu trabajo O sea me dices algo Y yo Guau Que curado Los videos Aparte está Aparte es Una Un ejemplo de una marca Que lo está haciendo bien ¿No? Ahí nos estabas enseñando videos Y Y todos nos reímos Pues o sea todos estamos De que Ah que curado O sea Lo están haciendo bien Sí la verdad Todavía nos falta mucho Pero es que Es que también depende De que tanto se atreve la marca Porque Sí Hay muchas marcas Y sobre todo en México Somos bien mochos Como que no nos atrevemos A hacer nada Y cuando tienes a cargo Estás a cargo de una marca Pues la marca Le tienes miedo A que Al que dirán A que Ay no Pero es que me van a Al rechazo Sí Por ejemplo Hay muchas marcas Que si no es un lineamiento global De Pues de la marca No No te puedes meter en temas sensibles Como el pride Como el empoderamiento De la mujer Sí Y hay marcas Que lo han hecho O sea Una marca en algún país Lo hizo Y ya por haberlo hecho Ya todo el mundo lo hace Sí Y es justo lo que tiene que pasar O sea Como alguien que se atreve Y ya Pero sí Pues a mí me dan Como que me han dado Carta abierta Para Que padre Eso es lo más padre Y pues se siente padre Porque es como Tener a una marca Como tu bebé ¿No? Y así a ver Y ahora te voy a enseñar a caminar Ya Sí Y aparte también ser el responsable De que algo sea cool Sí O sea que difícil Pero que padre pues Sí Aparte también somos un equipo O sea Y se trata como de De ir contagiando A todos Porque pues sí O sea como que Yo platico con algunos Que están ahí Que tienen años Trabajando en KFC Y están así como de No Es que Aquí no se puede hacer eso Y yo claro que sí O sea pues Nada más porque No lo has hecho nunca Pero Y sí O sea como que Los vas contagiando Contagiando Y como que se van empoderando Y quieren hacer cosas Estaría chilo Imagínate que luego veas Algo que Empezó aquí en Japón Sí De que comiendo Sí El Bien enchiloso Andrés Sí Es que Están bien locos O sea Lo que les decía Del jabón Es en forma de pierna de pollo Que hace burbujas Que huelen a pollo Y la vela Sí Nosotros hicimos La vela Para el día de muertos Que huele a pollo frito Y fue una campaña Bien padre Porque Pues primero O sea Una Pues una celebración Mexicana O sea El día de muertos Que no se celebra En muchas partes del mundo Pero es representativa Del país ¿No? De México Y Con una marca gringa ¿No? O sea como que ¿Cómo haces el match? Entonces La adaptaron Hay mucha gente Que ya se nos fue Que come KFC O comía KFC Perdón Pues obviamente Una vela Que los traiga de vuelta Por el olor a pollo frito Qué rico Yo amo el pollo frito O sea como que hace sentido Y la gente conecta Eso es lo importante Como que conectes con Sí Con la gente Y que digan Ay qué cool Si es cierto A mi mamá le gustaba No sé qué Sí Pero pues bueno Sí Está bien padre la marca Y me gusta mucho Me gusta mucho Y antes yo llevaba Otras marcas Que Pero yo estaba No estaba del lado De la marca Estaba del lado De la agencia Que trabajaba Para la marca Y yo llevaba marcas Como Coca-Cola Por ejemplo Y Coca-Cola Pues jamás en la vida Se atrevía a hacer cosas Coca-Cola Bajaba la campaña De global Y decían Pues ahí Tropicalízala Y era lo único Que hacíamos Pero Pues es que ellos Ya tienen una línea Muy Ven de felicidad Y no te salgas de ahí Pobre ti Que hables de algo Que no sea felicidad Sí Pero por ejemplo No sé El Santa Claus O sea Si tú querías usar El Santa de Coca Tenías que hacer Una solicitud Para que Trajeran al Santa Claus De donde vivía En las islas griegas Y se trajeran Para acá Válgame Sí No todo un rollo Y aparte El Santa Claus Pues de poner Un mono Morenito Aquí Regresando al punto Del Coronel Sanders En México No nos dejan usar Al Coronel Sanders ¿Es en serio? Pero Ya lo han hecho En otros países Como en la India Como en El Cornel Avatar Este nuevo Dices Este de Estados Unidos Es uno Por ejemplo Pero han hecho otros En Por ejemplo En Japón Es un Es un Como un personaje De K-pop Así es un Ah ok Es un influencer De allá de Japón Uno de los influencers Más famosos Y es un chavito Pero le pusieron El corbatín del coronel El traje blanco Y él representa Al Coronel Sanders ¿Es en serio? Sí ¿Y aquí no pueden hacer eso? No O sea no nos dejan Todavía Pero en algún momento Lo voy a hacer O sea Como que Yo lo he platicado Con mi jefe Y le digo Oye Pues es que ¿Cómo? O sea yo estoy viendo Que pasa acá Y como que dicen Que no lo podemos hacer Pero yo creo que Es la forma de hacerlo O sea si lo haces De una manera ahí Como Sí Yo creo que ahí sí En la India Tienen al coronel Pero es indio O sea ahorita Solo lo pueden usar Es como la bandera De México Lo pueden usar Pero solo de la manera Típica ¿No? Sí Pero te digo Que está bien raro Porque en En otras partes del mundo Si lo utilizan O sea Tienen a un oriental El coronel Sanders En otro lado Tienen a un indio O sea a lo mejor Y sienten que no estamos Tan Tan desvinculados De la imagen De ese coronel Sanders Pues puede ser Aparte Se me hace raro Yo creo que tiene que ver También O sea No está bien que lo diga Pero yo creo que tiene que ver Con racismo también O sea como que La O sea la gente O sea Al final el coronel Pues era gringo Redneck O sea era Un gringo Sureño Este Que O sea no es que No es que fuera racista Pero es Era una persona que O sea súper democrática Típica Pero típica gringa ¿No? Entonces pues ¿Cómo lo vamos a replicar En México? ¿Con quién? Ok Ya Una vez Una vez yo les Le dije a la agencia De publicidad Les dije Oigan pues Búsquense a Saúl Izazo Y hagan así Como Saúl Izazo El galán de telenovelas De los noventas ¿No? Así Pues tráiganselo Fernando Colunga Así Alguien que Pero fíjate Lo representaron En esta campaña Que hicieron para Hicieron una alianza Con Lifetime Que es este Este programa De telenovelas En Estados Unidos Y ahí El personaje Del coronel Lo hacía Mario López Por ejemplo O sea Mario López Es latino No sé si puertorriqueño De dónde Pero Cubano Pero es latino Y él Le pusieron bigote Barba Lentes Y el cabello blanco Y el corbatino Y ya el coronel Y le decían Oye Le decían ¿Y quién eres tú? Era el cocinero ¿No? Y era el cocinero Como súper sexy De la casa Y que se enamoraba La señora De la casa De él Entonces Él Le preguntaban Oye ¿Y cuál es tu nombre? Y dice Harland Sanders O sea el coronel Sanders Ok Sí Súper chiste ¿Y dónde salió eso? Allá nomás En Estados Unidos En Estados Unidos Pero son esas cosas Que salen en Estados Unidos Y tienen impacto En todos lados O sea porque Por lo disruptivo Del 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 mensaje De la comunicación Y todo Tal vez si les dé miedo De que Güey Ya se Ya se Ya se llevar Ya Ya nos quitaron Al coronel ¿Sabes? Que ahorita que traen acá De que De que De que muy American Pride Exacto De que ¿Cómo? ¿Cómo que nuestro coronel Tiene que Sí Pues es que eso Y a la mujer ya en Japón Pues ni lo ven Ni lo sienten cerca Pues por aquí Que aquí abajo Las estemos cambiando Sí Vamos a poner al bros En vez de El Ronald McDonald Sí Sí Pues yo creo que son O sea se tiene que construir Pancho Villa Ándale Zapata Zapata Nomás se lo pintamos de blanco De ver abril Sí Ok Pero pues es que Yo creo que Se tiene que construir O sea Si no Si no lo haces Que les decía ahorita Si no lo haces Yo creo que no No vas a saber Si lo hiciste bien O lo hiciste mal Ya si te regañan Y te dicen No Pues ya Ya sabes Pero Por ejemplo En Indonesia Hablando de todo esto De lo que te decía De la mujer Y así Cuando fue el día De la mujer No no es cierto Fue el día de las madres Cambiaron el logo De KFC Y en vez de que Fue el coronel Sanders Como que hicieron Una transición A que se convirtieran En la señora Sanders Entonces era Pues era la señora Sanders Y era Como la La esposa Del coronel Sanders Pero Hubo como ahí Controversia De que Como que cambió El logo de KFC Pero Era solo por ese día Exacto Fue solo ese día Y no hubo Como tanto problema Y ahora es un caso de éxito Y ganó premios Y ganó ¿En serio? Wow Solo por cambiarlo Hay como premios De eso ¿No? De mercado técnico Hay premios de publicidad Sí Y súper bien La publicidad Es uno de los mercados Más O sea Millonarios Que hay en el mundo Pero por lo mismo Porque la puedes O sea Te la puedes O sea Sí ¿La puedes súper regar? ¿O la puedes De que Wow Te la rifaste? Sí Pues hay premios de todo O sea Hay unos que son Los más famosos del mundo Que se llaman Los canes Los Los lions Que son los leones de canes ¿No? Y Como que se juntan O sea Como que los creativos En las agencias de publicidad Pues están los directores creativos Y todo ¿No? Los VPs creativos Así que les llaman Entonces se van Todos esos Esos personajes Se juntan Y escogen Las piezas publicitarias De México Que se van a mandar A canes Entonces allá Pues Se califican Pero muchas veces Ellos Dependiendo Pues Qué tan famosos Sean en México O en sus países Son jueces Son jueces también De ese evento Entonces ves Cada año Ves a los A los A los creativos Ahí en la playa En canes O sea Como Como Ah pues estoy en canes Y voy a calificar Las campañas del mundo ¿No? Pero si te encuentras De todo Te encuentras Las campañas De No sé si vieron Una de Burger King Que sacó Que era una hamburguesa Pero Lo que querían hacer Es decir Que su hamburguesa Las hamburguesas Pues no tenían Conservadores ¿No? Entonces sacaron Una hamburguesa Que al paso del tiempo Se iba echando a perder Echando a perder Y de repente Ya salía la hamburguesa En una foto Toda Podría Pelos Podridas Y así Entonces decían Para que veas Que tiene conservadores Que es de verdad Ajá Digo que no tiene Conservadores Y Y sí O sea Esa campaña Ganó premios KFC ha ganado Muchos premios también En México todavía no Pero También o sea Supongo que hacer Un comercial Para el Super Bowl Ha de ser Como premios También ¿No? Casi casi Me acuerdo que En TV Azteca Cuando estaba Morro Había creo que Un programa Que se llamaba Insomnia Que era de Poner anuncios Del mundo Acá O sea Era un programa De ponerte Anuncios Ay yo hacía Eso en YouTube Porque no me tocó eso Pero ponía De que Mejores comerciales Del mundo Y también pasados En la ANS También padres Comerciales así De Yugoslavia Smirno Yugoslavia Sí Que eran los mejores Claro Sí Pues es que Yo creo que Esos Países Se atreven Y hacen cosas Pues por eso También tienen Un chorro de ventaja O sea Y avances Que nosotros Pues como que No entendemos Porque no nos Atrevemos Muchas veces Qué padre La publicidad Sí A mí me encanta Me encanta Y yo no iba a estudiar Publicidad Yo iba a estudiar Arquitectura ¿En serio? Sí O diseño Pero Pero ya después Cuando me empecé A meter más Por el diseño Me empecé a meter más En la publicidad Y me gustó más Y luego Ni sabes Cómo las Una campaña Acá te cambia Cambia la cultura Popular ¿Verdad? Tal vez Ahora que se murió El vato de Nintendomanía El Gus Rodríguez Y de que Pues yo sabía Que era el de Nintendomanía Pero luego supe Que el vato Le puso el nombre Al Melate Así de que No es que Me pidieron una campaña Se iba a llamar Como el nombre Como el nombre Maya O tenía un nombre Así en Maya Y el vato Oye pues aquí tengo La campaña Pero pues quiero Que chequen este Porque la hizo Así lo que tú dices Pues de atreverse Pues le pidió Eso el cliente Pero el vato dijo Aparte dice esta Me late Y ya se quedó Hace 30 años Y me late Sí Pues sí Yo creo que Cuando una marca O sea porque luego También muchas marcas Piensan que por hacer Muchos comerciales Ya la libraron Y ya Pero yo creo que Cuando una marca Logra permear En la cultura De la sociedad O sea como Meterse en la cultura Popular Ya la hizo O sea Cuando esa marca Pues conecta Con todas las personas Y como que les resuelve Problemas Y yo creo que Con eso ya Y en Japón Y en China Ahorita que decías Lo de Mario Bros Pues ahí está O sea el Nintendo Simplemente ahorita Estábamos viendo En la mañana Unas fotos De Pues de Japón Cuando viajamos Y así Y allá Desde que entras Desde que entras Al aeropuerto Te recibe Mario Bros Que cool Te recibe Mario Bros Y te O sea todo lo ves De Mario Bros Mario Mario Y no es que haya algo O sea O sea un evento O algo Simplemente es O sea que más Que más representativo Tiene Japón Para la sociedad mundial Pues Mario O sea Nintendo Como en el mundial Cuando anunciaron Que El mundial Ah no Las olimpiadas Las olimpiadas Las olimpiadas Cuando anunciaron Que ibas en Japón Salió todo Todo lo de Mario Bros Que se metió al Exacto Que se metió El primer ministro Al tubo Sí estuvo súper padre Pero ahora ¿Qué van a hacer En el 2040 No O sea No es de que Las del 2024 Vayan a ser ahí Sino que No O sea quien sabe Creo que Creo que va a París Primero Y luego Los Ángeles Y luego ya Le toco Párgame Yo les hubiera dado Chanza nomás Por lo que hicieron El festival O sea Ese show Se la rifaron Es que la neta El show El mundo tiene ganas De ir a Japón El show del cierre De las olimpiadas Ya casi está igual Que el de la inauguración Sí Me acuerdo acá Cuando fue Las de Londres Pues de que El concierto El mejor concierto De la historia Acá Y yo ¿Cómo van a superar eso? Y en eso Acá sale lo de Brasil Pues de que Chingo de samba Carnaval Puro carnaval Sí Cuando piensas Que no hay algo más Sí No hay algo más ¿Cómo van a superar eso? Y a lo mejor Pues no sé Para algunos Sí lo superó Para otros no Pero Pero la producción De eventos O sea De ese tipo Siempre es una Guerra de Tenemos que ser mejores Tenemos que ser mejores Porque saben que Todo el mundo Los va a juzgar Todo el mundo Los va a juzgar Pero creo que El siguiente año O sea Que lo hayan movido Va a estar más Pasado de lanza Todavía Sí claro Porque O peor Porque La verdad es que La gente que tiene Más de 40 años No se identifica Con Mario Como tú y yo No Y en 12 años Que sean esas olimpiadas Ya o sea Pero vas a ver O sea En ese inter Te puedo asegurar Que van a sacar El nuevo Nintendo Por ejemplo Sí claro Y ahí va a despertar A otras generaciones No no Pero lo que voy Es que De nuestra generación Para abajo Todos saben quién es Mario Pero de la generación Para arriba Pues sí lo ven Pero no es como que No se identifican No se identifican Pues yo vi al Mario Cada vez Se cago O sea Después de la hebra Sí O sea Porque se te hace bien chilo Que en la Que haya llegado Algo tan grande Algo con lo que tú creciste Y que te identificas O sea Un morro de Sudáfrica O sea Se identifica igual que tú Con el Mario O sea Cualquiera que haya tenido acceso Pues cuando juegas Con el Australia ¿No? Que estás aquí Jugando Y de repente Estás conectado Con el de Australia Y sí Así es O sea Pues es eso O sea Cuando una marca llega O sea Logra Permear en la cultura Así como estas Como Nintendo Como O sea Yo creo que ya O sea Ya Es la Es la culminación De la marca O sea La marca ya Ya ni siquiera Ya ni siquiera Es algo que tienes que vender Porque se va a vender sola O sea Se va a vender porque Te identificas con ella Porque la cultura Ya es cultura O sea Ya Se ni hacen campañas Ya no O sea De que Mario O de que No Más bien ni siquiera Ni siquiera Te venden Sí Ni siquiera te venden El producto Te venden Juega Mario Los recuerdos Pues como te digo Lo de la coca O sea Ya venden felicidad Por eso no se van a intentar salir Porque es como que La coca A nosotros ya nos ven como felicidad No le muevas No le muevas Y se sigue Y se sigue vendiendo Y se sigue vendiendo Y se sigue vendiendo Sí O sea Y KFC En estos países asiáticos Pues lo logró O sea Por eso tienen miles de restaurantes Ellos no venden pollo Ellos han hecho juegos Han hecho O sea Estos personajes de K-pop Que están ahí Pero no venden KFC O sea Simplemente Le tienen ciertos detalles Ciertos elementos de la marca Que los identifican O sea Como que los Los conectan con la marca Y dices Ay Estos los Los KFC O sea O son los Los KFC O no se que O sea Son como Como Personajes ya de la marca Y Porque la marca No te andan hablando De que la pechuga es tiernita Exacto No Ya eso Eso quedó El crunch Sí Que tiene ocho especies Y no se que Sí Pero está bien padre La verdad La marca Pues ahí la llevan O sea Yo por ejemplo Sí me di cuenta Del cambio que hizo Y eso que yo no soy cliente La verdad Era antes más de chiquita Pero ahorita ya no Pero sí me di cuenta Del cambio Y sí Fue como que Oye que cool O sea que Oye sí se ve mejor Y sí Y sí Y sí Sí se me ha llegado a antojar Pero nomás que No sabría qué pedir Es con las que tiras Sí Las mejores Es que yo creo que O sea Si era una marca Que Que está olvidada Totalmente Era una marca olvidada O sea yo cuando entré A trabajar ahí Hace cuatro años Sí Sí O sea me aterraba O sea entrar O sea porque sí Sí me buscaron Y dije Ah pues KFC Pero no es lo mismo Que te digan KFC A que O sea ya habían salido Los O sea ya había llegado Apple a México ¿No? Por ejemplo O sea ya como que buscaba más Yo buscaba más Y decía Nike es mi marca favorita Por ejemplo Así Eso te iba a preguntar Que si qué marca Es una que te inspira Nike por ejemplo Nike así En todo O sea desde el básquet Yo O sea nunca fui No jugué mucho básquet O sea yo era más de fútbol Béisbol Pero El básquet O sea con O sea veía los partidos Con Jordan O sea me tocó como toda esa época Y decía Es que sí O sea Y cómo lo venden O sea cómo inspira O sea todo eso Wow ¿No? Y luego Que literal te dan ganas De levantarte a correr Sí Y cómo se metió O sea Te dicen Te dicen We run ¿No? O sea Claro ¿No? Y las mujeres cuando Sí Ese comercial me encanta A mí Y aparte lo cambiaron O sea como que Just do it Y luego Tienen ahora lo de correr O sea cada Pues tienen hasta Su propia aplicación de correr Sí Pero ya sabes ¿No? Ya sabes que Just do it Nike O sea ¿No? No es como que Lo relaciones con otra marca Neta es el mejor eslogan Del universo O sea porque aplica para todo Yo amo ese eslogan Es mi eslogan favorito Just do it En KFC El eslogan es Es para chuparse los dedos En México Pero bueno Ah lo cambiaron ¿Verdad? ¿Algo pasó? No No Ah no no es cierto Era un meme De cómo le van a hacer Después del COVID Ah sí Es que más bien Más bien fue una campaña Ah ok En el mundo Se llama Bueno en inglés Es It's finger licking wood Pero pues es lo mismo Es para chuparse los dedos ¿No? Como lo tropicalizamos aquí Entonces Todas las cosas Se dice que todas las cosas Que haga la marca Deben ser O sea la filosofía de la marca La misión de la marca Más bien tiene que ser Que todas las cosas Que hagas Tienen que ser Para chuparse los dedos O it's finger licking ¿No? O sea tiene que ser Finger licking Más bien Entonces lo que pasa Es que la marca Pues cuando llegó La pandemia Dijo Ya no podemos decir Que se chupan los dedos Ajá Hicieron una Hicimos una campaña Que fue global Esa sí fue una bajada global Donde Donde teníamos que borrarle El El Finger licking ¿No? Este Y aquí le borramos Para chuparse O sea la parte La palabra chuparse La borramos Entonces era No No lo hagas por ahora Para poderlo hacer después Y ya O sea pero fue una campaña Ahí como Pues una bajada global Solo para tener conciencia O sea generar conciencia Que sepan de que KFC está consciente De la pandemia Sí Y ya Pero más allá de eso O sea el El eslogan siempre fue ese Antes En México Era Bueno también en el mundo Pero En México era Buenísimo No sé si se acuerdan Ah ¿Eta? No me acuerdo ya Buenísimo Buenísimo Terminaban los anuncios Y decían Buenísimo Pero sí Nos lo cambiamos Y este Y ahora es Para chuparse los dedos Y desde La bajada global Y son Cosas que hacen Todas las marcas O sea todas las marcas Como que A veces A veces Pues nosotros Que estamos En Marketing Comunicación Publicidad Como que sí estamos Sí sabemos ¿No? Y Pero mucha gente no O sea mucha gente No sabe de qué De qué De qué va Un poquito O sea como la marca O sea la marca Tiene un chorro de estudios Atrás Que por qué hace esto Por qué hace lo otro Nosotros mismos Cuando vamos a sacar Un producto Hacemos como Diez estudios Diez estudios Para sacar Un bucket Que tiene Ocho piezas De pollo Por ejemplo Y de ese Lo testeamos A ver si le va a gustar A la gente El nombre Por ejemplo Se va a llamar Y que invitan raza Y a comer acá Sí ese es un tipo De estudio Por ejemplo Que es el Focus Group Pero hacemos De todo tipo Ahora con Todas las plataformas Digitales Es más fácil Encuestas Hasta en Twitter Puedes hacer una encuesta Sí Entonces Ya sabes que la gente Ah pues si le va a gustar No le va a gustar Y sacamos nombres De todo ¿No? Qué cool Y pues ojalá Que se puedan hacer Muchas cosas Porque sí Sí que las sigas Haciendo cool Sí queremos Hacer muchas cosas Sí que toman tiempo Supongo Sí pues sí Es un proceso Y yo creo que Unos 10 años Para que realmente Veas a la marca Donde quieres estar Donde quieres que esté Claro Es complicado Pues sí Sí Oye Y ¿En cuántos Vives Latinos Has tocado? Pues toqué En el Vivo Latino Del 2010 Toqué en el Vivo Latino Del 2010 Mi Mi oscuro pasado Como le digo a Tans Oscuro pasado De Rockstar Sí Pues sí O sea Me 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 tocó En el Vivo Latino Del 2010 Estar ahí Con una banda De metal Que tenía Pues ya teníamos Tiempo así ¿Te sirvió algo De eso Para lo de ahora? No Uy ¿Te acuerdas Cuando antes Preguntabas eso? Sí No No la verdad Nada Obvio sí O sea Algo aprendiste Ahora que lo platico No cuando fui a la entrevista Mi jefe es un músico Frustrado Entonces cuando Cuando me fui a entrevistar Con él Así cuando yo iba a entrar A trabajar Por eso te escogieron Y me dijo ¿Qué te gusta? Me gusta la música Me gusta el rock Y así Y mi jefe Ay a mí también Me gusta Queen Me decía Y yo Ah ok No a mí no gusta Tanto Queen Pero sí me gusta el rock Y a él Como que Como que conectamos Y ya me dijo Ay sí Y él me dijo Que era un músico Frustrado Y yo le dije Sí yo toqué aquí Y ahora que le enseño fotos Y cómo me decían Y así ¿Cómo te decían? Pimpón me decían ¿Por qué? Pues Es que una vez Una tía Una tía Me fue a O sea Pimpón me dicen Desde antes de la banda O sea me dicen Pimpón desde que Yo estaba chico ¿No? O sea no sé Como que Como que mis papás Siempre me tenían Bien peinadito Y así ¿No? Pimpón es un muñeco Estaba de moda La canción de Pimpón Es un muñeco Entonces Ay pues ahí Jugaba con mis Con mis primos Y todo Y a ver Pimpón Vente por acá Pues ya Entonces una vez Una tía Me fue a ver Me fue a ver tocar Y todos los de la banda Que son así Todos tatuados Así Con Metaleros pues Sí Entonces mi tía Me dice Ay mi Pimponcito Que no sé Y yo Ya valió Y de ahí Y de ahí Me empezaron a decir Pimpón O sea Me empezaron a decir Oye Pero ¿Por qué te dijo? Y yo Es que así me decían De chiquito Ay el Pimpón El Pini Y ya se quedó Ah también por eso Te dicen Pini Sí Pimpón Que risa Tú todo rockstar Y la tía Que te dice Pimpón Pero la verdad Como que Como yo Como yo Tocaba O sea Ya cuando tocaba Lo vi cool O sea Y dije Ah que padre Pues sí Soy el Pimpón Y ya en las En las entrevistas Que nos hacían Tuvimos entrevistas En varios lados Una fuente Le hit Y decían ¿Y tú qué haces? Y ya Yo soy el Pimpón En todos lados Y pues sí O sea Tocamos en el Vivo Latino Del 2010 Que fue cuando ya Los Vivo Latino Eran O sea El Vivo Latino Pues tuvo varios cambios ¿No? O sea Era como temático O sea Antes no era No era como Tan notorio El tema Que le ponían Al Vivo Latino Que era Como que Contrataban A artistas urbanos Para que diseñaran El concepto Del Vivo Latino Ahora Pues ya lo hacen más Y Antes como que No estaba tan Tan fuerte Lo de Los diferentes escenarios Que el escenario No sé qué Entonces Había tres escenarios Era el escenario rojo Me parece El verde Y otro ¿No? Y nosotros tocamos En Nos tocó Tocar en el grande En el escenario grande Porque Pues así La agenda que manejaron ahí Así fue Nos tocó ahí Tocamos temprano O sea Casi casi como Como Café Tacuba En el En Lula Palosa En Lula Palosa Que tocó Sin público No Nosotros afortunadamente Sí teníamos Pues teníamos gente Que nos seguía O sea Dentro del género Pues éramos de las bandas Más fuertes Porque Nosotros seguíamos A una ¿Cómo se llamaban? Kima La banda se llamaba Kima Y nosotros seguíamos A una banda Pues que era la más Representativa De ese entonces Que se llama Resorte Bueno Tenía mucho tiempo Desde los noventas Dos mil Y como íbamos siempre Detrás de Resorte O sea Pues todo el mundo Ah sí Los Kima Los Kima Los Kima Entonces nos identificaban En ese nicho De los metaleros ¿No? Y este Y pues tocamos Y bien O sea Nos fue bien Nos estuvo padre Qué padre Sí Sí pues la verdad Sí O sea Como experiencia Está muy padre Sí Un escenario enorme Que no sabías Ni para dónde O sea Sí está padre Bien padre Y teníamos amigos Que pues que O sea Son amigos Pero pues que se metieron Como staff Y ellos nos ayudaban Con todos los instrumentos Este Teníamos amigos también Que eran como músicos Y ellos nos ayudaban A hacer el soundcheck O sea Nosotros como rockstars Ahí sentados Nada más Nos hacían el soundcheck Y este Y pues sí O sea Nos iba bien O sea Tocamos en varios lados Aparte del vive Tocamos en Pues hicimos varios tours Y nos fuimos a Nos fuimos a De los lugares más importantes De Pues de tocadas En A nivel nacional De Ciudad de México Ahorita te platico Pero por ejemplo Nos fuimos a A Monterrey A un lugar que se llama El Barihuana Me parece Ah Barihuana Que era así como El único lugar que había Para tocar Y ahí tocamos también Nos fuimos así A tocar por la frontera También A Veracruz Nos íbamos a A Pachuca En Pachuca tocamos Hicimos un Una colaboración Con Resorte Ahí En ese concierto Hicimos una colaboración Con el Tabo de Resorte Él Nosotros tocamos La canción de América De Resorte Y él Él cantó Pero nosotros Éramos los músicos Ok Él era el invitado Más o menos Sí Este Aparte nosotros Teníamos canciones En español Y en inglés O sea porque Nuestra tirada Era irnos a Estados Unidos A Sí obvio A triunfar Sí a triunfar El sueño americano Obvio Sí pues en ese En ese entonces Estaba súper de moda Un festival Que se llama El Lost Fest No sé si lo Lo han escuchado Sí O sea entonces Veíamos el Lost Fest Y también estaba El Family Values O sea estaban Festivales de metal Que decíamos De aquí somos Y veíamos bandas Que surgían Pues de latino Con latinos Entonces dijimos Guau no Pues íbamos a El mismo El Niño O sea era una de las bandas Que nosotros seguíamos Y empezamos a meternos En ese género Y pues hasta que Le abrimos El Niño Nos tocó abrirle El Niño Cuando vino Cuando vino a México Tocó en un lugar Que se llama El Circo Volador Y ahí Ahí tocamos Que es uno de los De los venues Más representativos De ese género Ah sí Este Sí Nos tocó también Con Pues con En un evento Que se llama Rock Show Antes hacían un evento Que se llamaba Rock Show Tocó Papa Roach Limbisky Qué cool No me acuerdo Que otras bandas estaban Pero Y ustedes tocaron Ahí también Qué cool Y dónde fue eso En el DF Eso fue en el DF Fue en el Palacio de los Deportes A la maestro Tocaste en el Palacio de los Deportes Sí También me tocó Ahí Tocar ¿Hace cuánto fue esto? 2010 O sea La última vez que tocaste ¿Cuándo fue? El 2010 Fue mi último Ese vive latino Fue mi último toking Así De todos Así los grandes Creo que después de ese Tuve dos tocadas más Pero ya Y ya Chiquitas Y ya después de ahí O sea Hace 10 años ¿Y siguió la banda? La banda sí siguió Siguió como unos 5 años No menos Como unos 3 Por ahí 2-3 años Siguió Cambió por completo Porque yo O sea La banda como que le habíamos dado un giro A mí me O sea Yo toco batería O sea Es lo que a mí me gusta O sea Lo que yo toco Pero de ahí le habíamos dado un giro Y le metimos percusiones Entonces Las percusiones O sea Éramos como la copia mexicana Del niño Ajá Pero A la gente Le encantaba vernos Porque era ¿Qué onda con esto? Y Era un concierto Sí, sí, sí Y ya ver En vivo Pues era otro rollo ¿Sabes? Escuchar las percusiones Con la guitarra La batería Todo Pues era así Como wow ¿No? Y este Y pues ya O sea Como que después de esas dos tocadas Ya nos fui Yo me fui Y cambiaron completamente Dejaron de tocar percusiones A mí me tocó todavía Grabar canciones O sea Grabamos dos discos Bueno A mí me tocó grabar dos discos Con Kima Entonces Esos dos discos Uno Sí tenía las percusiones Y el otro Se grabó Se grabó con percusiones Pero después se quitaron Porque ya el género había cambiado Y se quedó en solo New Metal O sea Era como New Metal Y metieron El que era el vocalista Se quedó en la batería Y Metieron a un vocalista nuevo Ah bueno Y luego el baterista Que estaba en ese entonces Cuando yo ya no era Ya no era O sea Ya no tocaba las percusiones Pues ese Creo que se fue Y ahora es instructor De 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 Fitness O sea Todo cambió Sí Pues sí Y ya no te Ya no te juntas con ellos Acá O sea No era No Fíjate que Es justo Es justo algo que Siempre todo el mundo Me pregunta Que Oye Pero es que No pareces metalero O sea Tú no Y Y ya no te juntas con ellos Y así Porque sí O sea Tú los veías Y es de cuanta Estabas viendo a los metaleros gabachos Así O sea Tatuados Este Con palacates Así O sea Sí Con 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 Vans Con DC O sea Tenis así Y Y no O sea No La verdad No No Yo corté Relación O sea No corté Relación Sino que más bien Me salí de la banda Decidí salirme Y Pues dejé ese mundo O sea Como que fue un cambio Así Un antes y un después Y lo que pasa Es que yo En ese entonces Pues no había O sea Todavía me faltaban Muchas cosas por hacer No tenía No tenía dinero No tenía ingresos Tenía que trabajar Tenía No tenía la universidad O sea Tenía que hacer Dar un giro De O sea Completamente En mi vida Y Pues Si los llegué a ver En algún momento De hecho Cuando ellos presentaron El segundo disco Que fue un disco Que a mí también Me tocó grabar Pero ya no Ya no saqué O sea Ya no estaba Dentro de la banda Me invitaron A la presentación Que fue en un En un bar De allá De la Ciudad de México Y este Y en ese En esa presentación Pues hasta me dieron Así Gracias Y me dijeron No oye Por ahí está el Pimpón Así que Así que Pues ya Estuvo padre Y esa vez Si fue como ya O sea La última vez Que los O sea Que tuve contacto Con ellos Y después Pues nada más Así como de repente Hola ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? Ok Sí Sí Hasta ahí Algunos O sea Algunos de mis instrumentos De hecho Todavía ellos Como que los seguían teniendo Porque pues grababan Y hacían cosas Con ellos Y ya O sea Era lo único Pero más allá de eso Y ya nunca volviste a tocar nada Acá Sí O sea Sí toqué Pero ya era más como de Como para llamear Llamear Con compas acá Tranqui De hecho toqué con unos Con un compa Que es un Un amigo de la Ciudad de México Pero Pero Es de Sinaloa Bueno tiene familia en Sinaloa Y Él tiene unos Unos amigos de Sinaloa Con los que hizo una banda Que se llamaban Los Amazings Y era una banda Como de rock alternativo Así Y Ahí también me metí a tocar Y empecé a tocar Percusiones con ellos Y Este Y tocamos en el Metropolitan O sea Llegamos a tocar en el Metropolitan Acá ¿No? Sí O sea Él sí le estaba pegando Y él todavía le pega A la música Pero Pero este En ese entonces Pues yo estaba como que Ya estudiando y todo Pero él estaba metido en la música ¿No? Entonces me invitó a tocar Porque sabía que tocaba Y yo a él Yo a él lo invité Cuando yo tocaba en la primer banda En la banda En la banda de metal Yo lo invité a una tocada También para que se empezara A dar a conocer O sea Como que él Pues Siempre fuimos amigos Y él me dijo Va órale Este Pues vamos a tocar Y Y me invitó al Metropolitan Y ahí tocamos Estuvo padre Pues si tocar en el Metropolitan También es así como O sea Un foro Súper Súper importante De la ciudad Se me hace bien raro Acá que O sea No es como que tocaste En tres bares Ajá Que lo hayas cortado Tan de tajo Acá así Pues cuando Cuando estábamos viendo La serie de Rompan todo Ahí sale la historia De Rocotitlán Que es un lugar emblemático Para tocadas Bueno ¿Ahora existe? No ya no Era un lugar emblemático Para tocadas En la Ciudad de México Ahí tocó Tocaron las bandas Los Cafetacubas Los Jaguares Y todo Ahí nacieron La maldita vecindad Así Y yo toqué ahí ¿Es en serio? Qué padre O sea seguramente Y ahí tenía En el baño Y en todo En todo el establecimiento Tenían las firmas De todos los que tocaban Fotos y así Seguro ahí está Firmas de nosotros O sea porque nosotros Tocamos ahí Bueno es que Ya no sé que sea La verdad Porque Según yo ya no existe Pero Era Sí o sea Era de los de Botita de Jerez Sí, sí, sí Había Una banda que se llamaba Radio Caos Había O sea muchos así De los de De los de De los músicos De antaño Así de De la Ciudad de México De provincia también Que llegaban a Ciudad de México A buscar suerte Porque antes era Ciudad de México Como wow Era como el Mexican Dream Sí Pues era Rocotitlán Era el Hollywood De los actores allá Sí También Y llegamos ahí a Rocotitlán Pero también toqué Me tocó Estar en el Alicia El Foro Alicia Que el Foro Alicia Era una Era donde tocaban Todas las bancas de punk O sea Todas las bancas Las bandas que llegaban a México A la Ciudad de México A tocar De punk Llegaban al Foro Alicia Exacto Y este Y sí O sea era un escenario Así como Eran como dos metros De escenario Entonces tú ya Estás a las bandas Así Pero Pero estaba increíble Porque el lugar era Pues era chiquito Pero era emblemático Así Estaba ahí Por la Colonia Roma Este Me tocó ahí Tocó en el Hard Rock Que el Hard Rock Pues ya También O sea Igual Increíble Pero también Entronó Ahora creo que es un bar De Alejandro Fernández Neta No sé ni cómo se llama Pero sí es un bar ahí Tocamos en el Festival Del Centro Histórico Tú antes hacíamos El Festival Del Centro Histórico Que era En la Alameda Y en el Centro Histórico Pues montaban escenarios Y una vez tocamos En el escenario Del Alameda Que era un kiosco Y en el Centro Histórico En el Palacio Nacional Bueno En el ¿Cómo se llama? En la Plancha del Zócalo Ahí tocamos también Montaron un escenario Y chorro de gente O sea era masivo Sí Y ahí tocaron Pues los Panteón Rococó Los este Los ¿Cómo se llama? La maldita vecindad Capeta Cuba O sea eran buenos Molotov Sí O sea Dicen No Pues sí La verdad nos iba Nos iba bien Es que no había bandas En ese entonces No había bandas De O sea de metal Que Sí O sea como Como que lo hicieran Bien O sea Y también nosotros Como que supimos movernos Y nos movíamos Con los que sí Con los que sí jalaban Ellos mismos nos jalaban A nosotros Y después Cuando nos Cuando nos Tuvimos ahí relación Con una discaria independiente Que fue la que nos hizo el disco Se llama Iguana Records Pues ellos también tenían relación Con diferentes promotoras Y a las bandas Que venían de Estados Unidos Pues buscaban bandas abridoras Entonces a nosotros A nosotros Los hablaban Sí Le abríamos a bandas Súper Este Que eran Nosotros éramos fans De esas bandas ¿No? Este Le abrimos En el hard rock Le abrimos a Shadows Fall Una banda así Súper metalera Y yo veía Yo veía al vocalista De Shadows Fall Roqueando así Cuando nosotros Estábamos tocando ¿No? Entonces era ¡Wow! O sea Verlos ahí Y que moviendo la cara Sí Cuando estábamos Cuando le abrimos el niño Ahí en el circo volador Igual En ese del circo volador También tocó Apocalíptica ¡Neta! Sí Tocó este Épica Épica Que era de una banda Creo que en Noruega No sé dónde sea Con una chava Que canta así metal Pero así como Súper Gótico Este Y también Ahí Me acuerdo que El El bajista De El niño O sea Traía un porro De este tamaño Sí O sea Él lo había hecho Entonces empezó Empezó a rolarlo Por todo el público Y así Pre-COVID Sí 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 Estoy hablando de hace 2008 Yo creo Este Ahorita va a pasar Unas gotas de CBD Sí No Y ese Y ese cuate O sea Pues son todos latinos Entonces él O sea Como que empezó A aprender a la gente Cuando nosotros Estábamos tocando O sea Todavía no tocaban ellos Y él ya había Ya estaba Rolando el porro Con toda la Con toda la La banda Sí Y este Y bien padre Y ese lugar también era Antes había también Otro lugar Que se llamaba El Salón 21 Este que pues era Después fue el Vive Cuervo Salón Y ya No me acuerdo Cómo se llamaba Y ahí también Llegaban a tocar Bandas de metal Este Luego Ahora ya Pues se pusieron Más de moda Los festivales Y como que era Un festival Y invitaban A muchas bandas De metal Y este Y ya Pero eso es ya Más actual A mí me tocó Lo de antes Que era una banda De metal Así venía una Y buscaban Un lugar así Chiquito Para que tocara Que se llenara Y le abría Una banda local O dos Una o dos bandas locales Y le abrimos a varias A esos Shadows Fall Le abrimos a El Niño Le abrimos a Estuvimos en Bueno con estos De Limp Bizkit Korn Realmente eran Inaccesibles Korn también Que cool Pero ese de Korn Fue en el Foro Solo Y ese fue Uno que vino Korn Vino El Niño otra vez Vino Pulla Este De Brasil Esos no Si De Puerto Rico Puerto Rico Vino este ¿Cómo se llama? Marilyn Manson Neta Si pero eso ya Estás hablando de palabras mayores O sea ya Ya no llegabas a ellos Si no Su staff ahí estaba afuera Pero de todas maneras O sea Si pero pues los veía En el backstage Así o sea Y era como O sea Pues eran dioses Para nosotros Si obvio Y pues bien padre Nunca estuviste cerca O tocaste O lo que sea De Dream Theater No No O sea Son Son influencias O sea la verdad Para mí son influencias Sobre todo en la batería Es que son músicos O sea de Estudiados Si Ellos No hay musiquísimos O sea la bestia Sus canciones Si 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 Entonces los guitarristas O sea la verdad Mis respetos Y por eso es que Que o sea son Pues el ¿Cómo se llama? Pues Tool También es un bandón Que pues es Super escuela De Dream Theater ¿Qué fue lo que te hizo decir Fuck it la música Ahora voy a entrar A la universidad Pues el dinero O sea Neto El dinero Sí Pues no tenía dinero O sea la verdad O sea todo lo que Me llegaba de la música Pues era para invertirlo En En música En música Un instrumento Y comer O sea y a mí A mí sí de plano O sea mis papás O sea que siempre me apoyaron Y todo pero mis papás Me dijeron ¿Sabes qué? Si te vas a dedicar a esto Está perfecto Pero pues va solo ¿No? O sea no Nosotros no te vamos a mantener Te cortamos las alitas Y aparte yo también Ya era mayor de edad O sea no era como que O sea no era un niño Entonces me decían ¿Sabes qué? Va solo Y pues no La verdad no me alcanzaba O sea si era Los viajes O sea los viajes No era como que Ay te vas en avión privado No O sea Consigue cómo llegar Sí Claro Si consigue cómo llegar Y ahí pides un camión Y varias veces Si me tocó Que me dejaran O que Sí O sea yo con mis Con mis instrumentos aquí Aparte la batería pues Sí No 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 O sea Era Y perdía cosas Perdía que el micrófono Que ya se te rompió el parche Que ya se te rompió tal Pues todo lo tienes que pagar O sea no es como que te patrocine No O de Mapex Así como Sí ya te están dando el lugar Para que toques Pero pues hasta ahí Es como que ya Sí De gracias El mantenimiento de todo eso Pues también cuesta ¿No? El transporte Todo Sí es Hacer un disco también Es una lana Cuando grabamos El El primer disco Lo grabamos en un estudio Súper súper pro Que está Está en Por la salida A Cuernavaca Allá por la Ciudad de México Pero a la salida A Cuernavaca Y es un estudio así Que tú ves Ves La madera Sí Hasta huele a madera Huele a roble Así O sea porque está todo Todo nuevecito Sí Entonces yo Yo me sentía O sea como si fuera El rockstar Que todo el mundo esperaba ¿No? Y cuando Cuando estaba Cuando estaba grabando Pues grabas y todo Pero ya cuando Nos dijeron cuánto costaba grabar O sea era O sea ¿Cómo me trajeron aquí? O sea ¿Cómo es posible? Pues es que es lo que cuesta Porque antes pues no había nada digital O sea no había O sea tú te bajabas el Pro Tools Así Y te grababas Pero ahí tenías expertos Que te encargábamos O sea productores Ingenieros de audio y todo Y ellos eran los que te decían Ah pues mira Esto te cuesta tanto Y yo fuck Entonces entre varios Éramos cinco Entre cinco Pues era una lana Mucho dinero Y pues era eso O sea tenía que O sea tenía que tomar una decisión O sea de O sea ¿Qué quiero? O sea ¿Me quiero dedicar a esto para siempre? O quiero este O quiero ganar dinero Aparte Yo siempre fui como O sea siempre Siempre quería las cosas O sea siempre Quería comprar cosas O sea yo quería Ay quiero La batería tal Y el parche tal No sé dónde Y tengo que pedir este Antes no había Amazon Ajá Ni eBay Entonces tenía que pedir el parche O sea en la tienda De no sé dónde Tenía que hablar A A A Los Ángeles Para que me trajeran el parche O el disco O las Las percusiones De no sé dónde Y no O sea Pues no No me alcanzaba O sea llegó un momento En el que sí dije No no hay forma O sea tengo que Tengo que ver qué hago Prioridades Y sí pensé Regresar a la música O sea pensé en regresar Y dije bueno Ya que tenga trabajo Ya que todo Pero pues no Ya te absorbe O sea ya Ya el trabajo La escuela Te absorbe Y empecé a ver otras cosas Como la publicidad Y dije no Pues ya las mieles De la publicidad Ya como que no se comparaban Con las mieles De la música Y sí me Siempre me ha gustado La música O sea y me seguirá gustando Pero no para carrera Sí no O sea es que una vez Estaba viendo Como una entrevista De diseño o algo Y estaba Le preguntan al vato Al bajista de fobia Pues que es igual El de moderato Y no Al chat Que creo que tiene Una agencia de publicidad Sí Se me hace que estaba Arriba de la Lucky Bastard Ahí en México Ahí creo que estaba Y el vato dice No pues siempre tienen que estar O sea no se esperen A que A que alguien les pida Trabajo Para crear Siempre estén creando Así como que Aunque sea gratis Tú siempre estás Sí Y acá no Y me quejo Y dices Pues es de fobia Es de moderato Y el vato le tiene que jalar En su De diseñador De todas maneras Pues ahora imagínate Los simples mortales Acá Sí pues es lo que le gusta O sea como le gusta Él O sea le gusta la música O sea es bajista Tampoco es que sea El más virtuoso Pero es Es su pasión Le gusta Y lo va a hacer El resto de la vida Su pasión es el diseño Y ahí pues Pues sí O sea es que Es que yo creo que Mientras tengas una pasión Y eso O sea vayas tras ella Eh pues sí O sea vas a hacer Todo lo demás Para que esa pasión Salga adelante Si no Muchas gracias por venir Bueno pues a ustedes Gracias Y pues espero que Terminó Buena nota Es muy bonito Eh Poético Eh Pues gracias a ustedes Gracias a ustedes Y Pues Arroquear Eh Así bueno Y ¿Qué? ¿Me ves así? Todo bien Fin de la transmisión ¿Me ves así? ¿Me ves así? ¿Me ves así? ¿Me ves así?